Ok, vámonos con la primera lectura. Recomendación número uno, no lean el texto primero. ¿Por qué? Porque no saben qué tienen que hacer. Entonces yo nunca voy a recomendar leer el texto primero. Ahora, vámonos a las preguntas, vámonos en orden. ¿Por qué? Porque recuerden, las preguntas en el texto van dadas en orden. Generalmente, a menos de que digan, la respuesta puede estar en todo el texto. Así que primero, vámonos por la primera pregunta. The passage answers all of the following questions except... Quiere decir que todo el texto, ok, se va a dar información de estas menos de una. Primero tenemos que ver las respuestas para entenderlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la letra A dice where, o sea, dónde. ¿Cuál es la respuesta de dónde? Lugares. Entonces, how is granite formed? La respuesta es... ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuál es el proceso de creación de este elemento? What is the composition of granite? Lo mismo, los elementos, los compuestos. Y finalmente, how is granite polished? ¿Cómo se pule esta piedra, este mineral? ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la primera. Where. Recuerden, como la pregunta dice passage, eso significa que puede estar en cualquier parte del texto. Pero recuerden, lo que buscamos es lugares. Si subimos tantito, incluso, en el último párrafo nos damos cuenta que están hablando de lugares. ¿Cuáles lugares? Mount Rushmore, Yosemite, bla, 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 bla. O sea, todo esto son lugares que además dice... Are all areas where large quantities of granite are exposed at the surface. Entonces, where is granite found? Si está respondida. Bien. Ahora, ¿cómo se forma? Tenemos justamente aquí esta idea también. Granite is often produced by the processes that generate mountains. Entonces, ¿cómo se forma? Con el proceso del que se generan también las montañas. What is the composition? Lo que mencionábamos, como elementos. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante que lo entiendan. Yo no tengo ni idea de qué son estos elementos realmente. Igual y conozco la palabra, pero no es como que yo diga de... Ah, conozco exactamente qué es esto. Pero si yo, de paso, les doy una leída rápida a esto. ¿Ok? Nos vamos a dar cuenta que utiliza palabras justamente como... Componentes, compuesto, constituyentes... Bueno, sí, es como la misma palabra en español. Y nos da los ejemplos. Quiere decir que aquí está la respuesta. Obviamente no se trata de que le pongan atención absolutamente a todo esto. Porque la pregunta no es, ¿cuáles son los componentes? Simplemente si el texto no habla de los componentes del granito. Y, pues, ¿qué pasa? Que sí habla de eso. Entonces, esta también está. Entonces, por descarte, ¿cuál sería la única que no está? La letra D. Pero ahora, ¿podemos comprobar que no está? Prácticamente sí, porque buscan una palabra en particular. Polished. Entonces, tenemos justamente esa palabra aquí. Este... Aquí. Dice Si menciona lo de que se pulen, pero la pregunta es, ¿cómo? No nos dicen cómo. Esta es la pregunta que no se responde en el texto. Porque hablan de eso, sin embargo, no nos responden a la pregunta de cómo es que esto se pulen. Ve en de la historia. Siguiente. Con estas preguntas, hay algo bien curioso. Y es que son preguntas que se deben responder en segundos. Ya sea para bien o para mal. Porque estas preguntas, la verdad es que si te las sabes, te las sabes. Si no te las sabes, no te las vas a saber, aunque leas el texto enteramente. Por ejemplo, si no te sabes la palabra hands, ella es casi pregunta errónea. Ya casi la vas a tener mal el 100% de las veces. Porque ni siquiera sabes lo que te están preguntando. Entonces, esas personas que te recomiendan ir a buscar el contexto y leer alrededor de bla, 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 no te sirve. Porque no conoces lo que estás buscando. Es como, por ejemplo, si yo te digo, ah, este, encuentra tal mineral que está por allá, pero no te digo ni cómo se ve el mineral, ni para qué sirve el mineral, ni nada. Simplemente te digo, ah, ve, búscalo, está ahí. Vas a saber más o menos por dónde buscar, pero puede que veas la palabra, o en este caso puede que veas lo que estás buscando, sin saber siquiera que eso era lo que estabas buscando. Entonces, si desconoces la palabra de la pregunta, pon la respuesta que sea. No te la sabes. Hay que aceptarlo. No te la sabes. Si sí te la sabes, ahora lo que hay que hacer es lo siguiente. Estas preguntas son de sinónimo directo, no de contexto. ¿A qué me refiero? A que no importa si nos están hablando de comida, de perros, de animales, de agua. No importa. La palabra es lo que la palabra es. A menos de que sea una palabra con múltiples significados. Como lo sería, por ejemplo, la palabra get. ¿Ok? Que la palabra get, pues, significa cosas dependiendo del acompañante, ¿no? Pero la mayoría de preguntas de este examen son directas. Si te la sabes, la respuesta es el sinónimo más directo. Nada de que podría encajar, porque ese es otro error muy grande. Las personas te dicen que leas el texto y el contexto para ver cuál de tus opciones encaja mejor. Pero a ojos no objetivos, todo va a encajar bien. Entonces no lo hagan, no lo hagan. Si te la sabes y conoces las respuestas, es muy rápido. Hence significa consequently. Y ya, fin de la historia. ¿Por qué? Porque si yo leo el texto y trato de poner las otras, puede que suenen bien. Pero el punto no es que suenen bien. El punto es cuál es el sinónimo directo. Ahora, siguiente. According to the passage, one of the reasons granite is a well-known rock is because of it. Ok, aquí lo que tenemos que recordar de nuevo es entender la pregunta. Dice, according to the passage, por lo cual podría estar en cualquier parte del texto. Sin embargo, por el estilo de pregunta, lo más probable es que esté cerca de esta. Recuerden, van usualmente en orden. A pesar de que diga todo el texto, lo más probable es que esté cerca de esta. Lo más probable. No lo de 100% que siempre va a estar ahí, no. Lo más probable. Ok, one of the reasons, necesitamos que el texto hable de razones, ya sea con la palabra because, o que yo directamente diga reasons, is a well-known rock, ok, y pues de nuevo because, ¿vale? Ahora, esto lo de well-known rock es muy importante ya que tiene un aspecto visual. Es más fácil que nosotros encontremos algo de manera visual que si intentamos entender todo. Ahora, de nuevo, si se encuentran palabras que no conocen, pero les llaman la atención visualmente, traten de utilizarlas para buscar alrededor de ellas, porque lo más probable es que ahí esté la respuesta, aunque no tengan ni idea de qué significa la palabra. Porque a veces las respuestas traen la misma palabra, o traen la misma construcción de la idea, así que no descarten palabras solo por no conocerlas. Ahora, well-known rock. Como les dije, abajito o cerca de la palabra hands. Ok, ahora, abajito o cerca de la palabra hands, nos encontramos, por ejemplo, esto, ¿no? Ahora, tenemos que ver justamente que aquí dice lo de best known. Dice, granite is perhaps the best known of all in use rocks. Ahora, algo muy importante es que no sean muy exquisitos. Es que, teacher, pero es que best known es la más conocida, y well-known solo es que sea bien conocida, pero no es la misma idea de que sea la más conocida. No sean demasiado así. Tampoco se vayan al otro extremo de, ah, es que como dice known, y aquí dice unknown, pues si lo comparas y luego lo comparas con aquello y luego le sumas es, tampoco. ¿Ok? Hay que mantenernos en medio, hay que mantenernos, pues, objetivos de, pues sí puede ser básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué dice? Granite is perhaps the best known of all in use rocks. This is partly because, because, because of its natural beauty. Ahora, ¿hay una respuesta que diga algo de natural beauty o beauty? Sí, la letra D. Ahora, lo siguiente, la número cuatro, vocabulario roughly significa aproximadamente. Y ya. Ahora, ¿por qué es muy importante que la respondan en segundos? Porque, a ver, si no la conocen o si se ponen a leer el contexto, se ponen a leer el texto, quiere decir que necesitan un puntaje alto. Porque si necesitan, por ejemplo, 400, 450, hay preguntas que pueden dejar morir. 500, ok, el número reduce, pero todavía hay algunas preguntas que pueden dejar morir. O sea, perderlas, pero ahorrar tiempo. Ya si necesitan 600 puntos o más y les falla el vocabulario, el problema ya es que no están al nivel, sino que necesitan mejorar. Así que lo más recomendable es que estudien más, ¿ok? Pero, como comentaba, la situación es, muchas personas se pasan dos, tres, cuatro minutos en estas preguntas porque tratan de tenerlas bien. Si de un inicio no sabes, lo más probable es que la vas a tener mal. ¿Qué es mejor? ¿Tenerla mal en tres, cinco segundos o tenerla mal en tres, cuatro minutos? Tenerla mal en cinco segundos, ¿ok? Ahora, siguiente pregunta. According to the second paragraph, muy importante, hay que aprender a respetar. Si dice el segundo párrafo, yo no puedo tocar ni el primero ni el tercero. Para nada. No los puedo ni ver, ni considerar, ni nada. No me importan, no me sirven. Ahora, hay que leer qué quiere la pregunta. The quartz crystals found in granite compared to the feldspar's crystals found in granite are more. ¿Qué entendemos de la pregunta? Que necesito una característica en la que los cristales de cuarzo sean superiores a los cristales de feldspar. Una característica en la que sean superiores o sean más, más algo, ¿ok? Segundo párrafo. Entonces, ¿cuál va a ser mi delimitante del segundo párrafo? Donde hable de cristales de cuarzo y cristales de feldspar. Ni más ni menos. Segundo párrafo, ¿ok? Y empieza de aquí a acá. Únicamente lo que estoy marcando en verde es lo que tiene que ver con los cristales de cuarzo y cristales de feldspar. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice? Dice que es del 25 al 30% cuarzo y más del 50% feldspar. ¿Ok? Había un elemento que es la cantidad, la abundancia. Pero, a ver, este es el 25% y este es más del 50%, pues, ¿cuál gana, no? Este. Entonces, yo necesito uno en el que gane este. Siguiente elemento a comparar. Dice, los cristales de cuarzo son esféricos, ¿ok? Dice que son usualmente cristalinos y de color transparente a gris clarito. Por otro lado, o en contraste, los cristales de feldspar no son tan cristalinos, son rectangulares y generalmente son rosa-salmón a blanco. ¿Ok? Ahora, uno de los elementos o una de las respuestas será colorido. ¿Ok? Uno es de color transparente a gris claro y el otro es de rosa a blanco. ¿Cuál es más colorido? Pues, el que va de rosa a blanco. Entonces, de nuevo, gana el cristal de feldspar y yo necesito un elemento donde gane el cristal de cuarzo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, también esta se tacha. Ah, perdón, esa no. Ah, esta. Ahora, lo de forma irregular no se menciona nada de eso. Dice que uno es circular y que otro es en forma de rectángulo, pero no dice nada de que tengan formas irregulares. Regulares, no hay problema. Y había una última opción que dice rounded, que básicamente es redondo. Uno es una esfera. El cristal de cuarzo dice que son esferas o con forma de esfera. Y el cristal de feldspar dice que son rectangulares. ¿Cuál es más redondo? El cristal de cuarzo. Entonces, la respuesta correcta para la pregunta número 5 es el cristal de cuarzo. Bueno, perdón, es rounded. Siguiente. Constitutants, components, according to the second paragraph. De nuevo, segundo párrafo. Which of the following is true of the dark components in granite? Ahora, de la pregunta. Vamos a ignorar la pregunta. Que la pregunta es esto. Which of the following is true of? De lo que me queda. The dark components in granite. ¿Cuál creen que sea la palabra clave para encontrar la información? Dark components o granite. Espero hayan dicho dark components. Porque granite es una palabra que va a estar en todas partes del texto. ¿Por qué? ¿Por qué de eso trata el texto? Entonces, necesito buscar donde diga dark components. Y ese va a ser mi delimitante. Saber de dónde a dónde va el tema de dark components en el segundo párrafo. Subo. Y aquí dice. Although the dark components of granite make up less than 20% of the... La, bla, 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 bla. Aquí está. ¿Ok? Ahora, tengo que recordar que dark components puede que no sea lo mismo de que algo sea oscuro en color. Recordar. Ahora, ¿qué nos dicen? Dark minerals appear to be more prevalent than their percentage would indicate. Que parece que hay más de lo que su porcentaje indica. Eso es lo único que necesitan saber. Ahora, ¿qué respuesta nos transmite la misma idea? Es muy importante que consideremos que puede haber respuestas con las mismas palabras, pero diferentes ideas. O con palabras completamente distintas, pero la misma idea. Lo que nos importa es que la idea sea la misma, aunque las palabras sean diferentes. Pero probablemente las palabras clave ahí van a estar. Entonces dice que parece que hay más de lo que su porcentaje realmente indica. Y hay una respuesta que nos dice básicamente eso. Que parece que son más extensos de lo que en realidad son la misma idea, diferentes palabras. ¿Por qué? Bueno, aquí voy a hacer una mención, por ejemplo, a la letra C. Muchas personas se van por la que dice, they are more common. Pero en ningún momento en lo que leímos mencionaron lo de light color minerals. Y a veces me dicen, teacher, pero es que si leemos más para atrás, ahí dice light color minerals. O si leemos más adelante, ahí lo mencionan. Pero lo que buscamos es aprender a delimitar de dónde a dónde va únicamente la idea de dark components in granite. Para que yo no termine considerando información que ya no tiene nada que ver. O información que solo me está confundiendo. ¿Ok? Además de que no dice que sean más comunes. Dice que parece que hay más de lo que son. Pero no dice que sean más comunes. Estos tipos de conexiones son cosas que tenemos que evitar. Pero también es algo personal en lo que tienen que trabajar. De ustedes mismos callarse y decir, ya, no pienses de más. Número 8, impervious, significa resistente. ¿Ok? Y finalmente, número 9, the passage mentions Yosemite National Park as an example of a location where granite is. Ok, lo que necesito es básicamente ver por qué o para qué es que se mencione este lugar de acuerdo a la idea que está alrededor de eso. Ahora, si nos damos cuenta, me voy a borrar un poco por aquí, lo de Yosemite está aquí, que se menciona en conjunto a otros lugares. ¿Y qué dice si leemos? Dice lugar, 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 bla, 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 are all areas where large quantities of granite are exposed at the surface. Entonces, se nos mencionan los lugares para que tengamos en cuenta lugares donde el granito está expuesto a la superficie. ¿Qué significa expuesto a la superficie? Así es, visible, que lo podemos ver. ¿Y hay una respuesta que diga visible? Sí, la letra B. Ahora, la pregunta es que, bueno, las situaciones que a veces las personas dicen, teacher, pero es que yo me confundí porque no sabía qué significaba course o scarce. Es como, ¿y qué importa? A veces nos preocupamos por cosas que no tienen nada que ver con la respuesta, o realmente no, no, el examen no quiere que nos preocupemos por eso. Porque si ya entendimos que dice que está expuesto en la superficie, aunque yo no conozca ni la C ni la D, por ejemplo, sé lo que significa visible, por lo cual es muy probable, por lo cual ahí va a estar mi respuesta. Porque es lo mismo que dice el texto. Fin de la historia. ¿Ok? Esta fue la lectura número uno. Yo sé que nos tomamos 21 minutos para responderla, pero es muy importante que consideren que voy paso a paso, coloreando por aquí, explicando por qué algunas no son y la otra sí. Usualmente cuando yo lo hago me toma 5 minutos a 6 minutos acabar una lectura. Entonces, no digan de, ah, es que este curso, este video no funciona porque toma mucho tiempo. Lo hago para explicar pregunta a pregunta cuál es el proceso a seguir, para que después, cuando ya lo tengan memorizado, lo hagan de manera sistemática o de manera mecánica. ¿Ok? Entonces, si quieren la segunda parte, o sea, la segunda lectura, sigan apoyando estos videos y nos vemos en el siguiente video. Bye.